Otro punto donde hubo gran cantidad de personas es Madrid, que se sumó a esta jornada en rechazo al fraude electoral en Venezuela. Dirigentes políticos y ciudadanos se dieron cita en la Puerta del Sol para alzar su voz. Ya verá qué imágenes. Nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil, nos amplía la información. Andrés. Hola, muy buenas noches. Lo que vimos esta tarde y noche aquí en el centro de Madrid fue una Puerta del Sol absolutamente colmada. Abarrotada de venezolanos y de ciudadanos de otras nacionalidades que clamaban libertad, cánticos de libertad, de respeto por el resultado electoral. Miles y miles y miles de personas que sumaron su voz a la de otros que en Venezuela y también por fuera de su país pidieron respeto por el resultado de las elecciones del pasado domingo que dieron como verdadero ganador a Edmundo González, candidato de la oposición. Dirigentes políticos venezolanos aquí en Madrid, acompañados por dirigentes políticos españoles, estuvieron al frente de esta manifestación convocada por María Corina Machado. Estamos aquí porque allí donde se defiendan los derechos humanos va a estar el Partido Popular. Allí donde se defiende la libertad va a estar el Partido Popular. Allí donde se defienda la democracia va a estar el Partido Popular. Hoy en todo el mundo hay un grito unánime a la misma hora y es que queremos una Venezuela libre. Queremos que se respete el resultado de las elecciones. Queremos al pueblo venezolano y queremos que siga la presión internacional. Como estamos viendo que cada día que pasa, cada hora que pasa, un nuevo país se une a ese reclamo ante el silencio, y quiero decir vomitivo, de un presidente del gobierno de España que debe estar más pendiente de poder querellas a jueces que de defender la democracia en España. Hoy la equidistancia y la tibieza de las instituciones españolas y de las instituciones europeas es complicidad con el régimen tiránico de Maduro. Y por lo tanto nosotros lo que afirmamos es que tenemos una obligación por parte de España, desde el gobierno y por parte de las instituciones europeas, que es la del reconocimiento de la victoria incontestable de Edmundo González Urrutia y su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. El único instrumento que tiene Maduro es el terror, es el miedo. Y sin embargo, lo que está pasando en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en Cumaná, porque ya lo vi con los videos, es impresionante. O sea, la gente va por encima del miedo y va a sus eventos. Y ellos tratan de hacer un evento ahí donde no les va mucha gente. Entonces, la proporción de gente que acude es parecida al resultado electoral. Nos decían dos cosas. No se salgan de la vía electoral. Manténganse en la vía electoral. Busquen la salida por la vía electoral. Dos, únanse. Ustedes tienen que unirse. Pues bien, nos unimos. ¿Y de qué manera logró unir a Venezuela a Maracorina? Y en el camino la providencia nos colocó a Edmundo González Urrutia. Pero además de unirnos, fuimos por la ruta electoral. ¿Y qué sacrificios tuvo que hacer Venezuela y los venezolanos para llegar a la meta el 28 de julio? Bueno, cumplimos. Ahora le toca a ustedes, presidente Petro, líderes de Europa, presidente Sánchez, ustedes que han dicho, y eso lo agradecemos, que lo valoramos, que ese resultado que presentó Maduro no merece confianza. Pero ahora ya lo que corresponde es que ustedes admitan la verdad. Y la verdad no es otra cosa que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y que tenemos que pasar a la fase de su proclamación como tal para luego abrir la senda de la transición pacífica. Se está viendo la respuesta de la gente. Hemos ganado y ahora tenemos que cobrar. Lo que tenemos es la gente, la gente votando y la gente protestando. Y aquí está, en España, en muchas ciudades, de todo el mundo, pero sobre todo en Venezuela. Hay que seguir adelante. Y también, como les digo, miles y miles de ciudadanos, todos ellos con un clamor, todos ellos con un sentir, están en el exterior, están en el exilio, viven aquí en España, la mayoría de ellos hace ya muchos años y quieren volver a su país. Pero quieren volver a una Venezuela libre, con garantías, sin violación de los derechos humanos. Bueno, porque nosotros necesitamos visibilizar lo que pasa en el país. Nosotros somos venezolanos y cada venezolano en el mundo tiene que denunciar lo que está pasando. Porque es la manera que tengo de expresar la necesidad que tenemos todos los venezolanos de salir de esta dictadura que tenemos desde hace tantos años. Y lamentablemente mi familia no lo puede hacer. Ellos están allá, nosotros estamos aquí y de alguna manera tenemos que apoyar lo que ellos están haciendo, porque la lucha es de todos. Al igual que todos los que están acá, también tengo familia que han llamado, que les han cortado el derecho a expresión. Mi mamá es una de las que sale todos los días a la calle y le han tocado la puerta, se han querido llevar al alcalde de mi pueblo, que es un pueblito que prácticamente nadie conoce en Biscucuy. Hoy, ayer, justamente ayer, se unió para que no se llevaran al alcalde y como no querían llevarse al alcalde, no pudieron, amenazaron con llevarse al hijo. No es justo que todos aquí también aportemos un granito de arena. Que sí, que estamos fuera, pero que también tenemos derecho a gritarlo y lo sentimos por todos los que están allá. Que sí se puede, que vamos a salir de este gobierno. También fue muy sentido el clamor de los familiares de los presos políticos que estuvieron aquí reunidos, también participaron en la movilización en la Puerta del Sol. Acompañados por miles de venezolanos, le pidieron al mundo que le sigan ayudando, que le siga ayudando para que sus seres queridos puedan salir de la cárcel, para que no sean más torturados, para que sus derechos humanos sean por fin respetados en Venezuela. Le pedimos que vean todo lo que está sucediendo, porque hay muchas injusticias, muchas detenciones arbitrarias, constante violación de los derechos humanos. Se tiene que hacer justicia, hay muchísima gente inocente detrás de las rejas, sin derecho a nada. Y miren ustedes la intervención de Fray Marcos García, el reconocidísimo sacerdote venezolano, Dominico, que tomó la palabra, saltó a la tarima aquí durante esta manifestación. Él, con la Biblia en la mano, pidió a todos los venezolanos que no tengan miedo, tal como es el mensaje bíblico, que no tengan miedo. Aquí algunos apartes de su intervención. Sobre mí pesan amenazas, y por eso estoy aquí. Pero ellos nos han hecho un gran favor, sacándonos del país, porque así el mundo conoce a un país valiente. ¡Venezuela! 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 Tenemos un pueblo valiente, y esta es la demostración. Y saben qué, esto es un ejemplo para otros países que no elijan presidente sin temor de Dios. Y luego de estar en tarima, Fray Marcos nos atendió. Pudimos grabar con él algunas preguntas, pudimos hacerle algunas preguntas acerca de en qué consistió su mensaje. Su mensaje desde la fe, pero también su mensaje desde la valentía para que los venezolanos sigan adelante y puedan recuperar la libertad. Mi mensaje es lo que decía San Agustín. Si Dios duerme, si Cristo duerme, es porque tú no lo has despertado. Y no tenemos una fe muerta, tenemos una fe viva que se tiene que demostrar con hechos. La fe se pule como el oro en el crisol. Y es en este momento en que estamos siendo probados en la fe, en la esperanza y en la caridad que tenemos que tener unos con otros. Por eso la oración no es para unos sí y para otros no. Es para todos, para aquellos que están ciegos y de espaldas a la verdad, y para aquellos que tengan compasión y misericordia mostrándoles la verdad a su hermano que está equivocado. Yo no me puedo quedar callado aunque me amenacen o aunque me digan o aunque me prohíban. Porque soy venezolano, primero por humanidad, soy venezolano, soy periodista, soy fraile dominico y sobre todo quiero practicar, es aquí en la práctica, la fe y la esperanza. Como aquellos discípulos de Maús que iban desanimados, decepcionados, desesperanzados y tenían a Cristo al lado. Para mí, Cristo es cada uno de ellos que me dice, no estás solo. Y le queremos decir al Señor, Señor, anochece, atardece en Venezuela, quédate con nosotros, por favor. Quédate hasta el final como lo has prometido. El comando de campaña de Con Venezuela aquí en España anunció que mantendrá todas estas actividades, lo más posible, la mayor cantidad posible de actividades públicas masivas como la de esta noche y también intervenciones ante la prensa, ante los medios de comunicación, hasta que en Venezuela se imponga la verdad y se respete el resultado. Se reconozca como ganador Almundo González, verdadero presidente electo de Venezuela. Información desde Madrid. Una feliz noche para todos. Un abrazo.